Yo soy el muchacho al duele que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jodando, y mi baraja jodando Si quieren saber quién soy, pregúntense lo has cumplido Yo soy el muchacho al duele Del cielo favorecido, del cielo favorecido Y mi baraja jodando, y mi baraja jodando Hoy es como la sandera, y el aire de por fuera Si quieres que otro te goce Y dile adiós que me muera Y dile adiós que me muera Al pasar por deseadillas Tocaba banda la nueva Tocaba el muchacho alegre Tocaba hasta la culebra Tocaba hasta la culebra Tocaba hasta la culebra Y dile adiós que me muera Música Se comparece de mí, se comparece de mí Una bonaja nueva nos quisiera ver jugar A ver si conmigo vienen Hasta un poquito de hablar, hasta un poquito de caminar No tengo padre, ni madre, ni que se duela de mí Solo una cama con chiche Se comparece de mí, se comparece de mí Ya puedo saber que hoy hace un canto de rey Aquí se estaba cantando El que busque, pues el presente, pues el presente Eso es el muchas que diga Eso es el muchas que diga Vamos al centro de la pista, un tema que nos pidieron para ellos Vamos a ver qué tal sale, esperamos por ahí que les guste Algo bonito por ahí, se llama Regalo de Dios De los temas bonitos para todos ustedes Nos arrancamos con esto Suéltale mi queridísimo Simón Saludos por allá Próximamente en Deseadillas, California Pariente uno Ahí nos vemos Y dice así, así le vamos Cuando me siento en tus brazos Se me olvida todo Soy afortunado por tenerte aquí Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegas a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble sí Un regalo de Dios Destinado para mí Quería ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz En los sueños y en las malas Estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble sí Un regalo de Dios Destinado para mí Quería ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Mi única misión será Hacerte muy feliz En los sueños y en las malas Estaré contigo Estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pasa Voy a estar ahí Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Ahí quedamos pues Suerte El aplauso A los novios Justo Un tema que me están solicitando Un corrido Un Titan Un fantasma Se llama Mi último deseo Vengan a hacer pues La música más plena Más la nueva de Guanajuato Dice ¡Vamos! 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 Señores, queremos ver a toda la gente bailando Véngase a bailar, que eso venimos a pasarla bonito Vamos a disfrutar, se llama el Toro Mambo Panda Para todos Chilangolandia Vamos a disfrutar, se llama el Toro Vamos a disfrutar, se llama el Toro Mambo Vamos a bailar Los que no se han parado a bailar, los que tienen por ahí, porque desde que llegaron sentados Véngase, que se les suben las hormigas En la Sierra Morena, Cielito Lindo viene a cantar, un par de ojitos menos, Cielito Lindo de contrabajo En la Sierra Morena, Cielito Lindo viene a cantar, un par de ojitos menos, Cielito Lindo de contrabajo Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, Cielito Lindo de contrabajo 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 Los corazones No, tengo dinero, pero no tengo el corazón Con dinero, pero el perro, pero baila, mamá, que con, es mi canción Mi amor, el tero es de mi novia, pocotito Cielito Lindo de contrabajo 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 A mi poco de dos orejas y mi amor Mi amorente desde mi novia un poquito Y estas latas que parecen carrecitos Cuando la besara invito a bailar Piernas latas se parecen quebrar Como si no suele ser un peor Pero a la terroca fue A mi poco de dos orejas y mi amor A mi poco de dos orejas y mi amor A mi bien en la flaca Se debo está bailar Aguente desde mi novia un poco départ de su reino en la barca Pero a mi bien en la flaca No hay roca, no hay roca, no hay roca ¡Vamos a mover el esqueleto a bailar los gritos! ¡Vamos a mover el esqueleto! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Saludos al buen amigo Eduardo Ayala Un tema bonito que nos están pidiendo Batidos de amores y el rey de mil coronas Ahí le va el rey de mil coronas Cómo no Para la familia Ayala Saúl Barroso Un puño de tierra Déjame echarle al novio que me pidió el rey de mil coronas Y seguimos con la de puño de tierra Señores, nos arrancamos Se llama el rey de mil coronas Vamos a darle pues a los que nos están pidiendo Vamos con esto Suéltesela Ahí le vamos ¡Ahora! Yo, mi bien no puedo ser El rey de mil coronas El rey de mil coronas Y no hago asumbro a tomarme un trago para la botella que a todos le tomas Sé que tienes un querer En tu asunto de ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu trompita Dímelo ahorita con tu trompita Si es un cariño que amor prefieres Porque yo, mi bien no puedo ser Porque yo no sé Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Y me va a brindar con tu copita Si es un cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Ahora sabré que es quien me ha sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y lo que me sienta es que seguimos sacando temas bonitos Oiga, se llama, se llama La Puerta Negra Ahí le vemos con la música bonita para todos ustedes Nos arrancamos con la música al estilo de la nueva de Guanajuato Ya está cerrada con tres bandeados Y remachada a la puerta, nena Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Antes de pensar en que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien cantados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quedes y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Eres moraria, tu pinche madre Que así ellos nunca el amor gozaron Cómo no, hasta se escondían Y se llamaban también la puerta Y se llamaban también la puereta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quedes y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quien está solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que me he llorado a ella La puerta negra sale sobrando Y se llamaban también la puereta 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 No voy a recordar que mi cabrera ha ganado De los portales me volvé, de aquellas graves Su amor me verá ganado Más fecha o malvanece o malvado y malvado ¡Muchos hermanitos! ¡Muchos hermanitos! ¡Muchos hermanitos! ¡Muchos hermanitos! ¡Muchos hermanitos! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Pero que salgan los chaclaces! ¡Zapatieles macizos! ¡Eh! 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 ¡Adelí! ¡Vamos a bailar! ¡Adelí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vengase! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡La mano arriba! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Y para los que no hablan español, compadre! ¡Ahí les dan! ¡One! ¡Two! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Five! ¡Six! ¡Seven! ¡Nueve! 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 ¡Zapatieles! ¡Avienta la chino a Chancaya! ¡Zapatieles! 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 ¡Paparitos! ¡No! ¡No es también! ¡No es la nueva! ¡No se confunda! ¡Es la nueva! ¡Es la nueva de Guanajuato con Pasaimon! El novio, el novio, zapatieles El de zapatiel, el novio Bien machino ya, zapatieles El novio, el novio, zapatieles El novio, el novio, zapatieles El novio, el novio, zapatieles Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corredor De un hombre que era valiente, alegre y decente de sozo y testigo Con hasta más caballero, amigo sincero, hoy los mejoré Entre las hembras hermosas, dejamos todo el bandido de amores Cuando el bandido llega, la banda tocaba el abrigo bandido Por fin a él, su hijo, y padre de muchos, frontera, frontera Un viejo amigo en mi pueblo conozco la chula saliendo de mi sal Regreció su sombrero y la chula coquebra con ese deslizar Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando perdida No imaginaba Carlitos, que por esa hembra perdía la vida Cuando el bandido llega, la banda tocaba el abrigo bandera Yo no voy a andar a fin, si a morir, si a cantinero mi novia me espera Luego se va para el baile y descubre la hidrata allá entre la bola Te lo acercó por la espalda y contra el bandido la acló su pistola El nombre ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El nombre ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, tengo un tercero escupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Yo soy el muchacho alegre jandera, que no vuelve por muera, si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me muera, al pasar por deseadillas, tocaba la banda nueva, tocaba el muchacho alegre, tocaba la culebra, tocaba la culebra. No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mi, solo la cama en que duermo. Se comparece de mi, se comparece de mi. Una bonaja nueva, nos quisiera ver jugar, a ver si conmigo vienes. A ser monito de hablar, en su rol o de caminar. No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí Solo una cama con chiche Se compadece de mí, se compadece de mí Ya puedo saber, es que no voy a hacer un canto de rey Aquí se acaba cantando Esto es el muchacho alegre Esto es el muchacho alegre Ahí quedamos viejón Seguimos sacando temas Tenemos peticiones Por ahí tenemos un temita La gitanilla por ahí También la tenemos en puerta Jesús Barroso Un saludo a su sobrino Cuando ella me dijo que no me quería Corre como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Y entré a la cantina Pa' darme el valor Sentaré en la mesa Tomándote el quitar Entré a la gitana Y al venir de llorar Me dijo no llores No es grande tu pena Yo sé que en gata Te vendrá a buscar Ay, chichandilla Levanta las manos Que no te veo Y consigue el control Me puse en la noche Yo me encontró Me dijo yo Yo me alegro A mi vez sin ti Me trae esta frustración Y de te aseguro Lo he visto en tu mano Será salvajil Me di una moneda Salió la gitana No me animaba Y me puse a cantar Tomé los ajíla Y no te añadiría Me puse a esperar Queriendo a la mar Me dais Sa quiser No me animaba No me animaba ¡Suscríbete al canal! 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 No se quiera que te encuentre con el teotipo Nadie escucha hasta que acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Si viera Yo como te recuerdo Y aquí luego te vemos Me pido a Dios que muertas Si viera Yo como te recuerdo Será porque yo te quiero Y sigo de esperar que tú Escuches esa atención No te quieras que te encuentres Espero que tú Escucha hasta que acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Con permiso Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación Suscríbete a la banda La nueva de Guadalupe La nueva de Guadalupe No se quita Únicos Equivalados Con este Con permiso Lo tocamos en manos Con DJ Suéltale DJ Especial para el novio Especial para el novio Arriba Arriba Chau Arriba Chau Arriba Chau Como un solo Yo como Cuando yo quiero Estoy muy sincero y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto yo sé que la vida es corta al fin que también la veo el día en que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darme gusto a gusto la vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo no va a ser recuerdo que era que muerto voy a llevarme ¿y qué nos vamos a llevar? nada, 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 nada pinche puño de tierra Felicita, 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 Felicita. El caballo, el caballo ¡Vamos! 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 El día que yo me muera no voy a llevarme hay que darle piso el cuerpo la vida no se acaba no te pasó en ese mundo amas el recuerdo que va que a muerte voy a llevarme un pinche puño de tierra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Que yo nos bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!